Ya verás como tú Algún día llorando Me pedirás perdón Y verás como yo Aunque te siga amando Te gritaré que no Si me sigo burlando te doy Que ya pagarás este dolor ¡Callao, canta! Y cuando llegue el día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Será la revancha de mi amor Así como tú me haces sufrir Vas a sufrir Y aunque te veas llorando Aunque me veas llorando Te gritaré que no Ayer Tacna cantó bien fuerte Y ahora el callao también lo hace con zaperoco Fuerte dice así Sigue Canta, canta, canta Fuerte, fuerte, fuerte Duro, 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 duro Tanto, tanto la quería Tanto la adoraba Mañana seguro Será mi revancha Sigue 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 No, 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 no. ¡Búrlate de mí! Mañana será mi revancha y sabrá lo que sufrir. Ya no quiero sufrimiento, ya no quiero más dolor. Por eso me voy, me voy con Adrián. Y así me busco otro amor. ¡Sigue! ¡Feliz cumpleaños! ¡Búrlate de mí! Te amo, mi hermano. Mañana será mi revancha y sabrá lo que sufrir. ¡Búrlate de mí! ¡Dime! ¡Saberoco! La resistencia salsera del callao para el mundo. ¡Ajá! ¡Waypa! ¿Dónde estás? ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Ya! ¡Vacila! ¡Sí! ¡Ayer estábamos recordando a... ¡La rata! ¡Mano arriba! ¡Por la culpa del negro! ¡Sigue! ¡Búrgate de mí! ¡Mano arriba! Será mi revancha y sabrá lo que sufrir. Será mi revancha, verte a ti llorar. Así como yo sufro y lloro, mulata, tú, tú, tú me la vas a pagar. Sí, tú me la pagarás, burlarte de mí, negrona. Mañana será mi revancha y sabrá lo que sufrir. Pero nada, 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 contigo. Ya no quiero ser tu amigo, no te des a la mamita, que yo no vuelvo contigo. Y así yo te lo digo, burlarte de mí, mañana será mi revancha y sabrá lo que sufrir. Ahora ríe, y con ustedes, directamente, desde el panteón, el señor Henry Tapia, la pantera, Saperokense. Dale, 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 oh, va, qué buen pillada, pata sucia. Vaya, ah, ya, nada más, ah. Y ahora con ustedes, el señor, Mr. Sabroso. Sabroso. Sabroso, rico, dulce y delicioso. Amén. Ahora nos toca a nosotros. Vamos a darle cintura. Un grito. Amén. Sígué. Sigue Búrlate de mí Mañana será mi revancha y sabrá lo que es sufrir Vive, vacila y sigue Sigue Búrlate de mí Búrlate de mí Que ya mi revancha se acerca y yo voy a reír Sigue Voy a reír Búrlate de mí Mañana será mi revancha y sabrá lo que es sufrir Diego Yo voy a seguir cantando Te vas a acordar de mí Que cantando olvido el pasado Y cantando, cantando soy muy feliz Sigue Y esa me lo dijo Diego Oral Búrlate de mí Mañana será mi revancha y sabrá lo que es sufrir Ahí nomás Y esto es un homenaje a Hugo Almanza y a Hugo Balóa y la revancha de San Jerobo Y hasta la próxima Que yo lo bendiga, muchísimas gracias Vaya Johnny Meña Señoras y señores, muchísimas gracias a todos Prepárense porque se viene en la colección de salsa vinilo Y aquí les da Vamos a acordar de ti